Tomando la palabra que había manifestado el que se fue, él dijo que no le vendían pollos. Y mi pregunta era, ¿quién no? Usted dice que se han reunido con Anavid, que es un gremio de avicultores, de cría de pollo. Entonces, la respuesta yo entiendo que esos son los que no quieren vender el pollo. Porque lo que él dijo en su intervención era que no le querían vender el pollo y le hicieron una excepción para la comarca. Y aquí es donde el pueblo tiene que tener claro lo que está pasando. Hay una actitud de los empresarios agremiados en CONED, APD, Cámara de Comercio, ahora esta asociación, que están saboteando la posibilidad que los 72 artículos lleguen a la canasta del pueblo panameño. El IMA está haciendo un esfuerzo por lo que se ve, pero eso no es satisfactorio, porque el señor que se fue, Mota, dijo que habían 21 mil agentes económicos entre abarrotería, supermercado, minisúper y los supermercados y que no había capacidad de enfrentar esto. No obstante, nosotros tenemos dos decretos que tienen vida jurídica y apenas se publicaron en la Gaceta Oficial. Es de estricto cumplimiento. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. El gobierno tiene que actuar porque tiene el monopolio del poder del Estado. ¿Qué significa tener el monopolio del poder del Estado? Significa que sí es cierto que puede utilizar a ACODECO para multar, pero multar no le resuelve el problema a la gente de la comida que está demandando. Aquí hay una acción penal que nosotros venimos denunciando. La de ustedes es administrativa, la de ACODECO, que vamos a revisar según la información que llegó dentro de poco. Pero la acción penal en la que incurren empresarios de acaparamiento, ocultamiento, manipulación, incluso en el arroz hay manipulación, ese delito penal. Artículo 238, 239 y 240 del Código Penal que establece el delito. Delito. Mi pregunta ahora, otra, a los funcionarios del gobierno que muchas veces nos dice que solo pueden hacer lo que la ley le está dada y es cierto, la ley establece la obligación de denunciar los delitos a los ciudadanos y a los funcionarios. Mi pregunta, a los funcionarios del gobierno, incluyendo los de ACODECO, ¿ya se presentó denuncia penal contra estos empresarios que adulteraron el arroz, que lo sacan, que es de primera y lo venden como especial? Ese es un delito penal. Hay una sanción administrativa, pero también hay un delito penal y hay que denunciarlo. Mi pregunta es si ya se denunció. ¿Puedo contestar? Licenciado Saúl, buenas tardes al resto. Sí, en efecto, yo sé que usted conoce el procedimiento. Nosotros iniciamos, retiramos, para un poquito darle contexto a la pregunta, retiramos las marcas de los molinos y también de los supermercados, llamamos a cada uno de los representantes de esas empresas para hacer la verificación en metrología y que ellos estuviesen viendo lo que estábamos haciendo. Una vez salieron los resultados, nosotros estamos notificando porque hay un proceso administrativo. Ellos tienen que presentar sus descargos. Una vez salga la sanción, aquí por el director de Protección al Consumidor, nosotros sí, en efecto, tenemos que ver la competencia de ACODECO versus la posible situación de un tipo penal y compulsar copias al Ministerio Público. Por eso hablé de denuncia. Sí, sí. Porque también pueden ser querellantes, pero por lo menos la denuncia. Claro, exacto. Así que no sé. Pero tendría, bueno, ya tengo entendido que ya unas asociaciones de consumidores ya pusieron su denuncia penal del tema. Yo creo que el licenciado Giovanni ya puso su denuncia penal aparte y yo la leí, me pareció interesante. Sin embargo, nosotros como funcionarios, licenciado Méndez, yo creo que tenemos que terminar el proceso, terminar el proceso administrativo con la sanción. No, yo estoy de acuerdo que hay dos jurisdicciones distintas. La administrativa que no he tocado porque no he visto, pero la penal se puede presentar como querella al margen de la administrativa, como denuncia. Como no se puede evaluarse, como no. Con mucho gusto. La respuesta es que no lo han hecho. Están en la administrativa y están evaluando la posibilidad penal. Pero por un tema procesal, ¿no? No sé si me logro explicar. Yo entiendo. Nosotros tenemos que, después de los descargos, en la resolución, tiene que haber ya la motivación, tiene que haber las pruebas, tiene que haber las contrapruebas y después la sanción. Ese es el procedimiento. Así es. Yo lo entiendo perfectamente. Pero fíjese, esta es una pregunta que ustedes sí están, que tiene que ver con su competencia. ¿El arroz de primera es subsidiado o no es subsidiado? Sí, el arroz de primera es subsidiado. Correcto. Y si yo agarro el arroz de primera y lo vendo como arroz especial, ¿qué estoy haciendo? Un peculado. Otro delito penal. Estos son los gamonales que amenazaron al pueblo y le dijeron que no iban a acatar las instrucciones legales que se estaban dando, subieron los precios y además roban. Porque este es un robo. Peculado es un robo. Es decir, que aquí hay delitos que hay que querellar. Yo sé que abogados penalistas me deben estar escuchando en este momento y tendrán los conceptos en función de los delitos que se están cometiendo. Pero para la población, fíjese, quien sustraiga y retenga del mercado materias primas o productos de primera necesidad, como lo es el arroz y los comestibles, con la intención de desabastecer un sector del mercado o para alterar precios de bienes o servicios que acabo de denunciar otro más, de servicios públicos o privados, perjudicando a los consumidores o usuarios, entiéndase, al pueblo panameño, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Entonces, el procurador ha sido emplazado varias veces por este medio. Aquí estamos haciendo una denuncia pública que puede ser utilizada en función de la noticia criminis para abrir la investigación de oficio, porque el procurador también tiene que hacer algo en torno a este tema, no sólo el funcionario que puede denunciar, sino el que está obligado a investigar en este caso el procurador de la de la nación. Entonces, estos delitos se están cometiendo de forma impune. ¿Quiénes son? Los que nosotros desenmascaramos aquí, las grandes cadenas de comercialización, los dueños que ponen los precios a los pequeños, medianos y microproductores. Esos son los que están sancionando al pueblo por haberse levantado para exigir justicia frente a los precios brutales que ellos han puesto y han acumulado fortuna a costilla del pueblo panameño. El monopolio del Estado que tiene el gobierno en su mano, que además vincula al sistema judicial, que tenemos problemas ahí, que es un sistema también bastante deteriorado y salpicado de corrupción como lo vimos con anterioridad, tienen que hacer cumplir esto desde el punto de vista administrativo pero también desde el punto de vista penal. Esta es una realidad concreta y ese chantaje también es un delito. Esa forma en que están operando, negando los pollos, negando los alimentos, escondiéndolos, el Ministerio Público y Acodeco puede hacerlo administrativamente pero el Ministerio Público debería estar allanando bodegas de supermercados, de molinos, buscando dónde están los alimentos y ordenar detención contra los delincuentes que están atentando contra el alimento del pueblo panameño. Eso es lo que está ocurriendo y eso debe tener una respuesta a nuestro entender por parte del pueblo panameño también en las calles. Cedo la palabra compañero, ¿dónde está? Se fue. Ajá. Gracias. 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 Gracias.